...al vez en el periodo de seguridad que puedan mantener el control y así mismo nada de momento. Recuerden que la meta nos vemos ahí en el punto del stand de los campones. Ahí nos vemos para ayudar a poco la premiación. ¡Vámonos, vámonos! ¿Ok? ¿Ya está listo el segundo contingente? ¿Está listo el segundo contingente? ¿Cuál es su lejos? ¿Ok? Esperamos de leer la indicación para la salida. ¿Ok? 100 kilómetros, esperamos, esperamos. ¿5 kilómetros?